Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. ¿Puedes creer que han pasado cinco años desde que el hábitat avanzado de plantas se lanzó a la Estación Espacial Internacional? Desde el 2017 en el hábitat ha crecido trigo, rábanos, chiles y solo estamos comenzando. Los astronautas están preparando el hábitat para su siguiente experimento. Este experimento que viene observa si las adaptaciones genéticas en una generación de plantas que han crecido en el espacio se pueden transferir a la siguiente generación. Estudiar la adaptabilidad de las plantas no solo ayuda a los investigadores a preparar mejor a los astronautas para poder cultivar su propia comida en los viajes espaciales de larga duración en la Luna, sino que también provee lecciones y tecnologías que podrían mejorar las técnicas de agricultura aquí en la Tierra. Y mientras los astronautas estudian la manera de cultivar su propia comida, la mayoría de sus alimentos se les entregan utilizando una nave espacial de carga. Una de ellas casi ha completado su entrega y se prepara para regresar a la Tierra. La misión comercial de servicio de reabastecimiento de SpaceX número 25 llegó a la Estación Espacial en julio del 2022 y entregó más de 2.720 kilos de ciencia y suministros a la tripulación en órbita. Llegando al final de su misión, la tripulación empaca a la nave de carga Dragon para su viaje de regreso a la Tierra. La nave Dragon regresa con muestras de experimentos llevados a cabo en el laboratorio en órbita para que sean analizados por los investigadores en Tierra. Asegúrate de seguir el blog de la Estación Espacial y seguir arroba space-bajo station en Twitter para ver toda la actividad en vivo en NASA TV. Y dos cosmonautas rusos vestirán sus trajes espaciales para salir en una caminata espacial. Oleg Artemyev y Denis Matveyev pasarán cerca de 7 horas trabajando en el brazo robótico europeo para instalar cámaras, remover equipo que se utilizó durante su lanzamiento y más. Esta será la séptima caminata espacial para Artemyev y la tercera para Matveyev. Artemyev completó una caminata espacial con la astronauta de la Agencia Espacial Europea Samantha Cristoforetti durante julio del 2022. Cuando están en caminatas espaciales, los tripulantes están ocupados con sus tareas, pero a veces se toman un tiempo para admirar la belleza de la Tierra debajo de ellos. Afortunadamente no tenemos que esperar hasta la siguiente caminata espacial para tener un vistazo de lo que ellos pueden captar con sus ojos. La NASA acaba de liberar increíbles vistas de la Tierra capturadas desde la Estación Espacial Internacional, disponibles en una resolución 4K. En casi una hora de videos filmados en el 2021 encontrarás naves espaciales llegando y marchándose, auroras, luces de las ciudades en la noche y mucho más. Solo ponle play, relájate y disfruta. Para obtener más información en español sobre la Estación Espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.